Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se reunirán este miércoles a las 10 en el Congreso de los Diputados. Con este encuentro, el líder de los populares iniciará la ronda de contactos para buscar apoyos para su investidura. El presidente Feijóo quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, en las medidas económicas que nuestro país necesita, pensando en el interés general de todos los ciudadanos españoles. La ronda de contactos se llevará a cabo con todos los grupos políticos, salvo Bildu, y en estas reuniones no se contemplarán propuestas que consideran descabelladas, como la ley de amnistía o el referéndum en Cataluña. Alberto Núñez Feijóo no va a ser presidente del gobierno a cualquier precio, incluso al precio, por supuesto, que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez, y esto lo queremos evidenciar también en esta ronda de conversaciones tendentes a una investidura. Desde el PP reconocen que es extremadamente difícil lograr los cuatro escaños que les faltan para la mayoría necesaria, pero insisten en que no es imposible. ¡Gracias!